El abrazador, mi ansiedad, un cambio de pasión que repita sin pesado Sabe lo que me pasa contigo, Dios lo sabe, porque no lo sé yo Sabe lo que me pasa contigo, Dios lo sabe, porque no lo sé yo Sé mi razón de también andar sin hallarlo que tanto desees Mi sangre por fin se reveló cuando me tropecé con tu acepto en tu cocción Yo siempre era fiel, calvante de sin sabor, me siento obligado a ti, sin tener obligación. ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe, porque no lo sé yo. ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe, porque no lo sé yo. No sé, te siento tan adentro, no sé, mi vida empieza a enloquecer, estoy desconcertado y sin saber. ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe, porque no lo sé yo. ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe, porque no lo sé yo. ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe. ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe, porque no lo sé yo. ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe, porque no lo sé yo. ¿Sabe? ¿Sabe lo que me pasa contigo? Dios lo sabe contigo. Dios lo sabe contigo. Dios lo sabe contigo.